Amables amigos de la República Mexicana, aquí estamos arrancando cuando aparece en el pasillo el impresionante heredero de Don Pedro Alcándalo Chistlán cuando el hijo del pato Soria Choca le mete tremendo antebrazazo Estaba yo descansando, mirando el televisor de pronto por la pantalla algo llamó mi atención eran unos luchadores que ya estaban en acción El hijo del perro guayo a Choker lo madrugó El distinto con Atlantis están dando un agarrón Y Héctor Garza en un descuido a dos caras le ganó La gente gritaba, el doctor Morales, la mano sentiseña Y aparece en la escena luchador más completo de la República Mexicana Héctor Garza, que con patadas voladoras recibe al Internacional Dos Caras Junior y la afición recibe con un enorme aplauso Atlantis el ídolo de los niños amables amigos Bienvenidos a esta que es la batalla campal de las estrellas de la mejor lucha libre del mundo Luego salieron las damas, todas guapas de verdad con sus cuerpos de sirena que me hicieron suspirar mi sorpresa fue más grande en cuanto las vi luchar Medusa y la amabola son rudas de profesión Saori se ve muy guapa y Marcel es un bombón Leida Pache y la princesa robaron mi corazón La gente gritaba emocional el doctor Morales Cuando Leida Pache meten patadas voladoras y emapora sale fuera de la plataforma Medusa con una plancha impresionante La gente gritaba emocional el doctor Morales Cuando Leida Pache meten patadas voladoras y emapora sale fuera de la plataforma Amables amigos Leida Pache la número uno de la comarca Ganadora de esta campal